En compañía de la experta en economía y candidata a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Margarita Pavón, respecto a esta crisis que se ha generado dentro de la máxima casa de estudios, este día pues ustedes van a interponer un recurso de amparo. Sí, en la universidad el señor lector que está de manera interina ostentando ese cargo, está provocando una crisis, ha provocado una crisis, en tanto que expulsó casi el 60% de la representación estudiantil, estudiantes de excelencia académica que habían sido elegidos democráticamente por la masa de estudiantes universitarios y también ha procedido a elegir la Junta de Dirección Universitaria el día sábado anterior, en condiciones de cercos policiales, en el Centro de Arte y Cultura, donde se realizó esta sesión de consejo universitario y sobre todo porque esa elección se hizo ilegalmente, en tanto que no se observó la ley orgánica de la universidad. La ley orgánica de la universidad establece que debe existir un reglamento para elección de autoridades universitarias y ese reglamento no existe. Así lo certificó la secretaria de la universidad el año pasado, ¿verdad?, el 27 de octubre, teníamos en nuestras manos, porque lo pedimos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, si la universidad contaba con ese instrumento, con ese reglamento de elección de autoridades universitarias y la secretaria general nos dijo, ese reglamento no existe, hemos buscado en todos los archivos de la universidad y ese reglamento no existe. O sea que hay pruebas fehacientes de que el proceso se realizó ilegalmente. Y por lo tanto, el día de hoy, tres candidatos a la rectoría nos hemos unido para interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por negación de derechos constitucionales. Bueno, esta es la información que nos ha podido brindar la candidata a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y experta en economía, Margarita Pavón. En cámaras de Alejandro Irías, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.